Mi diócesis es así www.lavosdelaesperanza.fm con el eslogan Es tiempo de comunión y fraternidad para el servicio de la diócesis de Armenia con 24 horas de programación 12 ellas en vivo o en diferido y las restantes 12 horas en repetición originada en lo que ahora se denomina el Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales www.lavosdelaesperanza.fm es un esfuerzo que contó con el apoyo de Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo en su calidad de administrador apostólico de la diócesis así como de otros colaboradores con quienes se fue construyendo esta realidad su programación contiene espacios de crecimiento espiritual con testimonios que ejemplarizan complementados con la música católica con el fin de expandir el alcance de la emisora y facilitar su acceso a la audiencia que crece se creó la aplicación que se encuentra disponible tanto para sistemas iOS como para Android La voz de la esperanza se convirtió en un reto cuando me han llamado a ser parte de ella porque venía de trabajar en radio comercial a pasar a radio católica a una radio donde evangelizar llevar la palabra de Dios era lo más importante en la búsqueda de llevar este mensaje claro a través de todos los rincones del mundo porque al fin y al cabo somos una emisora online fue muy interesante porque empezamos a trabajar con todas las redes sociales disponibles en su momento con el grupo misioneros de la comunicación a crear unos contenidos el conocimiento que se traía de la radio comercial fue puesto a disposición de la emisora La Voz de la Esperanza para de esta manera dar el impulso que necesitábamos para llevar el mensaje de Dios a todas las personas que nos escucharan En la parte personal ha sido muy gratificante hemos cambiado hemos tenido un crecimiento espiritual estar con la iglesia trabajar con la iglesia me ha llevado a estar un poco más conectado con Dios estar conectado con la Santísima Virgen a crear un poco más de conciencia de que ser buenas personas en este mundo es lo que vale la pena que la espiritualidad cada día crezca y ponerla al servicio también de todas las personas que me rodean Podría comentarle que nos debemos remontar a cuando en las dioses de Armén estaba Monseñor José Roberto López Londoño y el entonces, en esa época, sacerdote Carlos Arturo Quintero Gómez con él quisieron conformar la delegación de comunicaciones se hizo una convocatoria más o menos 20 o 22 periodistas que asistimos a la primera reunión a la segunda reunión ya no asistimos sino ocho y a la tercera reunión asistimos tres y luego nos quedamos esos tres participando de otras reuniones se hizo esa primera delegación de comunicaciones Luego el padre Carlos Arturo se fue a trabajar con el CELAN y cuando regresó volvió a llamarme para que reiniciáramos nuevamente estas labores de comunicación en las dioses de Armenia que ya contaba con algunos medios como el periódico El Derrotero que cuando estaba Monseñor José Roberto López Londoño lo revivimos Hubo también un interregno en ese lapso en que él estuvo como secretario del CELAN y al volver se reactivó también el periódico El Derrotero Él quiso conformar nuevamente el grupo de misioneros de comunicación ya cambiándole ese nombre de delegados se hizo el llamado a otras personas asistieron unas pero faltó más compromiso entre la gran mayoría de los que se convocaron Ya se dio a la idea Carlos Arturo Quintero como sacerdote y párroco de la Catedral Inmaculada Concepción de darle a la diócesis una emisora Él ya traía unos equipos que le habían sido donados en el CELAN y aquí con unas personas benefactores se logró que dieran unos computadores y se fue poco a poco consolidando la emisora al menos en la parte técnica Se convocó a unos técnicos se hicieron cotizaciones y se decidió por una persona que ya tenía no solo una emisora online sino que prestaba servicios de asesoría Se montó la emisora en el cuarto piso de la curia diosesana y empezamos nuevamente a trabajar ya en la emisora online se le dio el nombre de la voz de la esperanza punto FM Cuando yo cumplí la edad para la pensión de acuerdo al sistema colombiano quedé por fuera de la radio quedé por fuera de los medios de comunicación porque incluso les voy a compartir algo Un empresario me dijo yo quisiera tenerlo pero es que usted me cuesta mucho usted ya tiene muchos años de experiencia tiene un goodwill es muy conocido en los medios de comunicación y para traérmelo para acá yo con lo que le pague a usted su salario le puedo pagar a dos o tres recién egresados o practicantes de la universidad y cubro más campo eso dio a entender que algo que el Papa dice hoy en día la exclusión de los mayores de que como ya tenía ya una edad entonces no me daban trabajo pero surgió la luz del Espíritu Santo y el Padre Carlos Arturo montó la emisora y aquí está este servidor sirviéndole un saludo para todos muy especial desde que yo escucho la emisora la voz de la esperanza me he acercado más a Dios y a la Virgencita hago pues extensiva esta invitación a ustedes para que también la escuchen tenemos música tenemos unos conversatorios muy interesantes de todos los sacerdotes y especialmente el Santo Rosario a nuestra Madre Virgencita María Madre de Dios y Madre Nuestra quedan pues todos cordialmente invitados hay que aprender a escuchar a Dios que tiene diferentes modos de hacerse presente como a través de la música y los testimonios de los fieles la voz de la esperanza tiene como objetivo inspirar y compartir el amor de Dios con todos ustedes síguenos en nuestras redes sociales y conoce nuestra programación la cual cuenta con diversidad de contenido creado por personas maravillosas que aman la evangelización www.lavozdelasperanza.fm es tiempo de comunión y fraternidad mi diócesis es así